amor y qué onda sabes algo me cayó en el barrio como cayeron el barrio tío que yo no barrio no se regalen que yo no se regalen cayeron barrio no se regalen que yo no barrio es el que otro mando tú eres el de No sé ni cómo dice. Concha madre. Me la escribieron, me la escribieron. Puedo guardar el teléfono, no me paran de llamar. Tira el teléfono. Mira, te vas a venir con nosotros, te toco un momento. Mira, vamos, esto de la chains va a cortar por los danos. Sí, 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 esa es la idea, esa es la idea. Muy bien. Nosotros, sinceramente, las chains las tiramos. Creo que queda alguna por ahí, pero no... No sé, yo no quiero tus chains. Nosotros no lo estoy tampoco. Y como tú no te lo crees que las tiramos, pues vas a venir conmigo acá al lago y las vas a tirar tú, tus chains. Las vas a tirar tú, así cuando vayas a decirle a mi carro dónde está tu chains, le vas a decir dónde están, porque las tiraste tú. Vas a ir ahí y las vas a tirar al agua, ¿entiendes? Ok, ok, ok. Muy bien, pues nos vamos, chicos. A tirar las chains del te toco este. Bueno, y mi chain con la de ahora, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que la chida no sería mala la tierra, ¿no? No, no, no va a tener ahí. No, aparte, están arrasadas. Vamos con el respeto. Uy, entonces mejora la panza. No, déjala, vámonos. Vamos a, vamos a, vamos a la misma. Yo le acabo de hacer un trata. Dale la mano, dale la mano. Dale la mano, dale la mano. Dale, Paquito. Ninguno salte. No, no quiero saltar. Muy bien. ¿Cómo es que no? No, por la duda, viste. Siempre viene uno. No me la conté, Paquito, sos un troll. Muy bien, te toco. Vamos a jugar a... Camina por el bordecito del medio ahí. El tiro libre de chain. El tiro libre de chain. Ok. Paquito, está ahí. ¿Qué arrobo? No, Paquito, por ahí no? Parroquí está, Paquito, ¿qué? Paquito, te vas a caer. ¡Sos de aquí! ¿Cómo te termino ahí? Se afuera porque subieron. Paquito, ven acá. No, Paquito, no. ¡A la pierda! No. ¡El tiro! ¡El tiro! ¡El tiro al Paco! El troll. Pero igual decae, decae. Es sencilla. Lo veo, lo veo, si se venga a caer ahí, chiba. No, ¿cómo va a estar bien? No me hizo patrón ahí ni siquiera. Bueno. Y bueno. Bueno. Ya sabes. Al río. Eh, ¿qué es la que tire? No la tengo, no la tengo, se la di a... La tiene, la tiene Esmond. Dale, dale, dale. Dale tu chain, la chain de los Yakuza a este tipo. Que la va a tirar. Toma P. Voy, voy, voy. Saquen sus tablets. No la tires, eh. Pará. Saquen sus tablets y graben. Sí, espera, vamos a grabar y luego no me creen. Avicen, avicen. Y con la cámara, Gobeer. Ah. No la puedo arrojar. No la puedo arrojar. Sonríe. No la puedo tirar, ¿qué hago? No la puedo arrojar, ¿qué hago? Ruso, ayúdame. Espera, seguro que hay una solución. Se va a tener que arrojar con ella. Sí, vas a tener que saltar con ella. Sí, vas a tener que saltar con ella. ¿Con ella? Pero ella no tiene cadena, no tiene nada que ver. No, con la cadena. No, yo soy yo metal. Te toco, te toco, ahora que te estoy grabando. Tira la del Burger Shot, tira la barra esa del Burger Shot. Eh, por mi rock con el convoy, yo, yo. Algo así, algo así decía. Cántala bien, va, cántala bien. Por mi rock con el convoy. Voy, yo en el Burger Shot. No, 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 no del Burger Shot. Ahí va, ahí va, ahí va. No me acuerdo más, ruso. Por favor, estoy nervioso. En serio, no se la acuerdo. Ya acabo de decir, a mí me escriben las barras. No, eres un feca. Soy un feca, soy un real en las calles. Este video no se filtre. Bueno. Bueno, metilo. No, no. No, no te tiras, déjala, mierda. Déjala ahí en el puentecito. Ahí está bien o querés que me vaya para allá? Si quieren, yo la tiro. Fíjate si podés. Que la tire ella, si no. No va. Finale. What? Vamos. Cuando empieza. No, cualquier cosa. Ahí va, ahí va. Se fue a la mierda. A la mierda. Que voló lejos, tienes fuerza. Se fue a lejísimos, mi carro, has visto. Mi chain. Wow, tremendo. Ahora no me respetan en las calles. Mal ahí, no? A ver si ahora te lo crees. No creo que sea por la chain. Claro, no creo que sea por la chain. Que es lo que hacemos. No tiene mucho que ver. Pues ahora, le devolvemos por ahí cerca, ya está. Ya la mierda, que vamos a hacer con este. Es que es una basura. En serio, no me digas eso. Yo quedé totalmente resentido con eso. Denme sus teléfonos y todo. No, a mi me sacaron el teléfono en la radio. No, no te hicieron eso. Nooo. Si, teléfono, radio, todo. Pero ¿y por qué si te hiciste eso? Te juro que yo no fui. Soy totalmente resentido. Toma mi cell phone. Tablet, también. No tengo nada, si queréis avisarme. No tengo nada más. No confío, yo no confío en él. Mandale, mandale, mandale. Está muy vengativo. Los llantos chicos, vais a tener que ir. Si, caminando. Ellos me hicieron caminar a mí. ¿De dónde hasta dónde, Desmond? De Paleto, a la ciudad. No, ni siquiera. Porque los mobules me dejaron la tablet. Ok. A ver vos. No, no, no. Perdón, es que tengo alzheimer. Si, si, si. 100%, igual el burrocho es una mierda. Y si, el rey es más tremendo. Igual dejan a Pato una embarazada. Que poca consideración. No, no, no. No, no. Que no me cruce a Reyn. Porque esa la voy a dejar en Rockswood. En medio del mar. Ok, ok. Le voy a dar el mensaje. Uh, a la mierda. Ahora por Paquito. Si, pobre Paquito. Ese es el que nos va a pasar mal. Peor que vosotros. ¿Quién lo manda a tirarse? Pobre pibe. Bueno, vamos. Te toca, dale. Hay que empezar. Corre nomás. Hola. Vamos a mover el lugar. A ver, para. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.